Ay amigos, ando bien enchilado Estoy hasta llorando, pero bueno De eso se trata Ay, 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 ay Salud, mira lo que vamos a degustar el día de hoy Ay, 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 ay Me arde la lengua, me arde la lengua Y bueno, camarones empapelados Así se llama en el, estamos en Frida Estamos en Frida y pues mira lo que vamos a degustar hoy Así que invitarte, invitarte y desde luego compartirte Que el día que tengas la oportunidad Pues visites Frida o los Pidas Mira, bien cocinaditos Ay, bien enchiloso también que pedimos unos aguachil Su sopita, acompañado de su sopita Su bolillito Su ensalada Y esto es lo causante que me trae llorando Y también a mi esposa y eso que Que ella de chiquita en lugar de biberón le daban Le daban chile en la mamila Así que imagínate nada más Ay, wey Pero bueno, compartirte, mira Estos son los camarones al aguachil Y estos son los camarones empapelados Así que Saludos a todos Ayúdame a compartir Estamos ubicando en Avenida Las Palmas En Avenida Las Palmas Justo una cuadra, unas casas más allá de la calle Guerrero Aquí está mi murciélago El poderoso murciélago que no se raja Así que En Avenida Las Palmas Aquí está ubicado el negocio de Frida Estoy llorando literalmente Pero muy rico Así que vente, 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 vente Enchílate Tiene servicio a domicilio El teléfono Tres cincuenta y tres No te escucho, perdón Tres cincuenta y tres Ciento diecisiete Cero seis cincuenta y dos Frida, servicio a domicilio Ven, pide tus empapelados Y tus aguachil Están Ay, pero muy buenos Así que saludos a todos Ojalá algún día Te pueda invitar Y te pueda estar aquí compartiendo contigo Y estar degustando El pan y la sal Contigo Tú que me estás viendo ahí en las redes sociales Vente, te invito Acá estamos, paisano El día que vengas Acá te invito a los camarones Así que Saludos Vámonos Hasta la próxima Ayúdame a compartir Regálame un like a la página Soy tu amigo y servidor Carlos Flores Y este contenido es para ti Para que lo disfrutes Para que vengas El día que vengas a visitar Menos de Doscientos pesos un platillo Así que Sin problema Puedes comer Vámonos Hasta la próxima Carlos Flores Desde Jiquilpan, Michoacán Te invito a seguirnos En nuestra cuenta de Facebook Youtube E Instagram Vámonos Hasta la próxima Mira nomás Ay, ay, ay Vámonos Te invito a seguirnos Te invito a seguirnos